hola hola como están amigos de youtube vamos a bueno en este vídeo voy no vamos porque no somos varios soy solo yo voy a instalar voy a enseñarles cómo acelerar un programa bueno un juego al final del cabo son programas verdad pero bueno aquí lo llamaremos juegos básicamente ya sea uno o varios los que tengan que instalar en este caso voy a enseñarles con el horizon chase turbo bueno disculpen en inglés no es muy bueno bueno en este caso es muy sencillo es el que el epic games que es como acelerar descargas de epic games así se llamará este vídeo o tal vez le pongo un nombre más relevante más que atraiga más a un público pero bueno al fin y al cabo trata sobre eso no bueno lo que tiene que hacer es irse a su biblioteca y buscar el juego que quieren instalar y seguir los pasos que les voy a enseñar en este vídeo en este caso yo hice la prueba con el horizon como ven tengo el gta 5 que es un juegazo lo tengo porque un tiempo que lo regaló lo dieron gratis en el 2021 creo no porque lo haya comprado porque evidentemente es un poco caro pero si estuve al pendiente de esa vez yo creo que todo el mundo lo descargó gratis entonces pues bueno aproveche lo descargó gratis en este caso estoy instalando el horizon de versión de prueba para enseñarles el tutorial ok lo primero que tienen que hacer son tres pasos el primero es irse aquí en donde tengan la letra de su nombre o si tienen una foto no sé y le dan clic ahí aquí salen algunas opciones como recompensa de epic cartera cupones mis logros bueno ustedes no no van a leer eso les van a prestar mayor atención donde dice ajustes bajan un poquito y aún donde dice limitador de descargas o limitar descargas y aquí según aquí según la conexión van a poner una cantidad u otra ok yo en este caso como mi conexión son dos megas voy a poner 200 kilobytes o sea 200 nada más bueno podría poner 230 o 245 más o menos y estaría bien le dan enter o sea escribe en 245 le dan entre si tienen dos megas para explicarles mejor o sea o sea o sea sea que si tienen 10 megas ponen ponen 10 bueno a ver tienen que tienen 10 megas serían una giga más o menos entonces pones 10 o ponen 100 que serían 100 megas entonces ponen 1000 y entonces así sería un mega más o menos 1000 kilobytes es un mega si no sé si me voy a entender y así con todo obviamente si tienen 100 megas pueden probar un poquito más de 10 porque si se los va a dar pueden poner 30 a 30 mil kilobytes son si tienen 100 megas y obviamente si tienen 100 megas no creo que vean este vídeo porque con 100 megas descargas sin problema pero igual les puede servir para acelerar en este caso yo voy a poner 230 porque tengo 2 megas apenas le escriben y le dan enter enter y lo dejan así habilitado escriben en 230 si tienen 2 megas y si tienen más ya saben qué hacer ponen si tienen 10 ponen 10 y que les quede más o menos a 1000 o 1030 a 1050 y así si tienen 20 igual si tienen 30 igual ok y ese sería el primer ajuste como ven ya la descarga bueno esperamos esperamos un momento aquí a ver se me quedó un poco congelada la imagen creo o no sé a ver espero que espero que se esté viendo bien el tutorial porque tuve un problema y se me congeló la imagen bueno seguimos no sé si vieron bien pero básicamente lo que les explique es que tiene que irse aquí a la opción donde tienen la letra que es el perfil se van ahí le dan un clic verán que cargue bueno no sé por qué no está cargando le dan hay un clic bueno le dan un clic ahí y luego se van a ajustes y luego a limitador de descargas y hacen los pasos que les enseñe o les dije previamente ese sería el primer paso el segundo paso sería darle clic derecho a un espacio en blanco en la parte donde tienen las aplicaciones y darle donde dice administrador de tareas esa sería una forma otra sería escribiendo administrador de tareas o también una otra forma sería tocando control al suprimir y le dan administrador de tareas también esas serían tres formas de entrar al administrador ok yo voy a entrar en la versión clásica que es dándole clic derecho a administrador de tareas esperan que cargue bueno ya la descargaba por 15% esperan que cargue les va a salir algo así aquí les van a salir todos los programas bueno en mi caso dice no responde porque se queda un poquito trabado voy a cerrar algunos programas para que no se lague tanto vamos a ver si tengo algún programa activado lo voy a desactivar para que no se pegue porque si a veces tengo programas ahí que no uso entonces bueno vamos a entrar a detalles y vamos a buscar el programa que diga epic game launcher solo hay uno pueden buscar más pero evidentemente solo es uno van a entrar a ese y le dan clic derecho con tiempo real en mi caso me sirve más alta lo pueden probar con tiempo real yo voy a establecerlo en alta si se les va muy lento si les va lento después de hacer todos estos ajustes pueden ponerlo en tiempo real pero pues para cuestiones de explicar el vídeo bien voy a dejarlo en alta le dan cerrar entran otra vez de nuevo al epic games ya se serían dos ajustes y esos serían los principales ya con eso tendrían el problema de la velocidad solucionado evidentemente si tienen internet demasiado, demasiadísimamente lento obviamente hay una diferencia verdad pero no mucha así que ya sería contratar más velocidad pero bueno este vídeo les ayuda aunque tengan conexión lenta la verdad es que es muy bueno bueno ok aquí llevo por 20 como ven bueno no sé por qué no me sale la descarga leer y escribir pero bueno aquí dice que da por 20 vamos a pausarlo para que ustedes vean ahí ya está pausado nada más que no demuestra correctamente y se está instalando pero está pausado evidentemente y bueno ok bueno otra forma que es muy bueno yo diría bastante eficaz ya sería como último recurso si ustedes quieren acelerar las descargas es con un programita que se llama chat engine lo pueden encontrar gratis en internet simplemente googlean chat engine y el primer enlace que les salga que dice .org ese es básicamente ok si quieren les puedo enseñar brevemente como se hace pero es muy sencillo simplemente buscan google chrome o en el navegador coaching por defecto bueno vamos a esperar que cargue aquí está el navegador aquí esperan que cargue completamente y le dan clic en google si lo tienen agregado si no le dan acceso directo y lo escriben directamente aquí para buscar el chat engine ponen escriben chat engine engine y la segunda opción que dice download le dan clic y aquí le salen varios enlaces por autodom por el .org el que importa ese es que dice .org porque es la versión o sea es la página original y está actualizada entonces ese es el que importa no sé si dejarles este link porque no sé si youtube lo detectará como como algo y me borra el vídeo así que se lo dejaré en primer comentario fijado porque si le dejo en la descripción no sé si tendré problemas esta es la versión 7.5 le dan descargar ahí y la instalan yo creo que yo la tengo así que no la voy a instalar en este vídeo les dejaré este enlace de hecho permítame lo voy a copiar o lo hago después no sé bueno lo voy a copiar para cuestiones de este vídeo le dan clic derecho bueno yo le voy a dar clic derecho copiar y lo voy a dejar en la descripción una vez lo tengan instalado simplemente van a su buscador y escriben ahí así les va a salir Sheet Engine que está en su versión 7.5 le van a ejecutar como administrador importante para que entre con todos los privilegios con todas las funciones ok aquí lo pueden agrandar o minimizar ya es cuestión de ustedes bueno ya vamos 10 minutos no trataré no alargar mucho el vídeo bueno aquí lo que tienen que hacer es darle donde dice la lupita con un monitor y buscar el el programa que quieren acelerar en este caso que es el Sheet Engine que es el Epic Games perdón y le dan donde dice Enable Speak Hack que es un acelerador le dan ahí y espera unos segundos y aquí importante ponen 0.3 y si como 0.3 no les funciona muy bien pueden poner 0.2 o 0.4 o 0.4 o 0.1 ya como máximo pero bueno yo recomiendo 0.3 para que no se les lague tanto y le dan a aplicar aquí donde dice Fan Scan lo pueden poner en uno yo lo voy a dejar así y lo minimizan importante no cerrarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a esperar que cargue esto porque es tan poquito la guiado a la hora de ver la descarga no sé por qué dice que va por 29 por ciento no sé si se está descargando sin que yo me dé cuenta supongo que sí bueno ahí se está instalando va por 29 por ciento ya está habilitada la limitación de descarga también habilitamos desde el administrador de tareas la prioridad alta y adicionalmente se está descargando con una aceleración de 0.3 y el fan scan en 4 con el chet engine en ejecutando el epic games obviamente ya le voy a aplicar y se está así se está ejecutando y va muchísimo más rápido